Hola a todos amigos, se todos muy bienvenidos otro día más a vuestro canal. Hoy os voy a hablar de algo importante porque tenemos que salir de dudas de cuál es el mejor desinfectante de heridas, el mejor antiséptico, tanto para pájaros como incluso para humanos. Y esto es relevante porque seguro que alguna vez tenemos, o hemos tenido o tendremos por supuesto, percances con pájaros, percances de algún golpe que se da, alguna herida que se hace, algún picotazo mal dado, y por lo tanto tenemos que saber qué desinfectante utilizar. A través de esas heridas se causan muchas infecciones peligrosas para nuestros pájaros. Así que aquí tenéis directamente ya los cuatro desinfectantes de herida por excelencia. El agua oxigenada, el alcohol, el betadine y la cristalmina. Para empezar, quiero dejaros claro lo que es un antiséptico. No es ni más o menos que sustancias químicas, compuestos, que eliminan o directamente impiden el crecimiento de microorganismos en los tequidos como la piel o las mucosas. En resumen, que puede evitar nuevas enfermedades a raíz de la infección. Así que vamos a empezar hablando del agua oxigenada. Yo por ejemplo lo he recomendado alguna vez y de hecho creo que es interesante. Para algún caso concreto, nos puede ser útil para desinfectar superficies y para lavar heridas. Lo que pasa es que realmente ya no se aconseja como antiséptico porque se ha visto que puede dificultar la curación de la herida e irritar la piel. Esto vale tanto para pájaros como para humanos. Irrita la piel, pero es que además su duración de efecto es muy breve, mucho más de lo que se piensa. En presencia de aire y luz tiene un efecto muy escaso. Es decir, la mayoría de condicionantes, siempre que nos desinfectamos una herida, pues normalmente solemos tener luz y si vamos a la calle estamos expuestos al aire. Pues su efecto se ve reducido a muy poco. ¿Qué pasa con el alcohol? El alcohol ya sabemos que no se tiene que usar en heridas abiertas y quien lo hace así se equivoca porque es realmente muy, muy irritante. Es irritante y además también es inflamable. Sí que está indicado para limpiar y desinfectar la piel sana. Por ejemplo, cuando tenemos un pájaro que imaginemos que tenemos que inyectarle alguna medicina o lo tiene que hacer el veterinario. Bueno, pues sí que es adecuado pasarle con el algodón un poquito de alcohol, al igual que se hace con los humanos. Esto sí, pero realmente más allá de eso nos puede ser de muy poca utilidad, más aún cuando a los pájaros hay que tener mucho cuidado. Porque tú imagínate que le quieres desinfectar algo de la cabeza y le cae un poco de alcohol en los ojos. Imaginaros cómo sufriría el pájaro, ¿verdad? Bien, así que vamos ya a centrarnos en los dos antisépticos y en los dos desinfectantes más conocidos de los últimos tiempos y más usados también. El betadine realmente está compuesto por povidona yodada. Es un compuesto realmente. Cosas buenas del betadine. Pues que es bactericida y antifúngico. La cristalmina, como vais a ver posteriormente, no funciona tan bien con los hongos. Es decir, si tenemos algo que sabemos que está causado por hongos, suele ser más efectivo el betadine que la cristalmina. Por otra parte, el betadine es interesante para heridas o incluso quemaduras leves. Imaginemos que un pájaro se ha hecho una rozadura muy grande, también es equivalente a una quemadura, entonces sí que puede ser útil para este caso. Lo que pasa es que irrita la piel bastante, más de lo que antes se creía. Y realmente la absorción de yodo a través de la piel puede interferir en bastantes funciones. En humanos, por ejemplo, no es nada recomendable usarlo cuando tenemos problemas de tiroides o cuando las mujeres están embarazadas. En pájaros los estudios no han profundizado tanto, pero sí que se intuye que el hecho de absorber el yodo a través de la piel puede traer bastantes efectos secundarios. Incluso interferir en cosas metabólicas del pájaro. Además, en heridas abiertas tampoco es recomendable usarlo, aunque también la gente lo utiliza mucho. Pero no es recomendable porque retrasa la creación de nuevas células. Cosa que no pasa con la cristalmina, al menos en esa medida. Así que vamos a hablar directamente de la cristalmina ya. La cristalmina es muy interesante sobre todo porque puede usarse en heridas abiertas. Y normalmente cuando queremos desinfectar una herida nos encontramos muchas veces en esa tesitura. Cuando tenemos un pájaro que, por ejemplo, ha volado, se ha dado un gran golpe y tiene la pata mal, o la la mal, o le han dado un picotazo mal dado, seguramente la herida está abierta. Y entonces ahí lo que tenemos que utilizar es cristalmina. Sin ninguna duda supera a las demás. Lo malo de la cristalmina es lo que he dicho antes, que es poco efectiva con hongos. Imaginemos que nos consta que el pájaro puede estar expuesto a determinados hongos. Pues quizás en este caso concreto sí que es mejor utilizar el betadine. Salvo esto, la cristalmina es bastante superior en todo lo demás. Tiene muy baja toxicidad para la piel, que esto es importante. No daña las células de la piel, al menos, como digo, en esa medida. Y es muy eficaz para todo. Incluso también para desinfectar la piel sana. ¿Y por qué la clorexidina es mejor que el betadine? Pues porque básicamente tiene una acción más rápida, mayor persistencia en la zona que es aplicada y además tiene un efecto más duradero. Por eso quiero que veáis esta tabla que lo indica bastante claro. Aquí tienes las diferencias entre la clorexidina, que es la famosa cristalmina, y la povidona ayudada, que es el betadine. Fijaros que el espectro de acción, los dos tienen amplio espectro. Bien, eso es interesante, muy interesante para una herida abierta. Lo que pasa es que, como ya he repetido varias veces, sí que es cierto que la povidona ayudada puede ser más interesante con hongos. Pero, ¿cuál es su rapidez de actuación? La clorexidina apenas en 15-30 segundos hace efecto en el organismo del pájaro o del humano. Imaginaros, ¿no? La povidona ayudada, sin embargo, son 3 minutos. Bueno, ya es algo a tenerlo en cuenta. Sin embargo, la duración, es que además la duración de la clorexidina, pues llega a las 6 horas. Cuando el betadine se queda en 3 horas, en la mitad. ¿Y de toxicidad qué sabemos? He hablado alguna vez con algún veterinario y dicen que con la clorexidina, muy rara vez, han tenido algún problema de irritación de piel o algo por el estilo. Muy rara vez. Con el betadine sí que la han visto más veces. Porque, como he dicho antes, el yodo puede ser absorbido a nivel sistémico. Esto sabemos las consecuencias que tiene para un humano, pero no acabamos de saberla ser un pájaro, sí que intuimos que no son positivas ni mucho menos. Bueno, por lo tanto, eso es lo que hoy os quería mostrar. Quería enseñar las diferencias entre los 4 desinfectantes más conocidos. Y desde aquí, os hago un llamamiento para que a los que aún no lo hagáis y no lo sepáis, utilizad cristalmina porque evitamos más riesgo de infecciones en nuestros pájaros. Sin duda, es el antiséptico que debe ser referencia para nuestros pájaros y utilizarlo siempre. Porque además tiene una cosa muy buena, que no he comentado, lo voy a decir ahora, y es que es transparente. Parece una tontería, pero el hecho de aplicar tú algo transparente hace que tú puedas ver mejor la evolución de la herida, que si tú pones betadine. Y a veces no sabes confundir si es sangre o es el betadine de por sí. Y además, en un pájaro cobra más relevancia si cabe, porque un pájaro está rodeado de plumas. Por lo tanto, el betadine muchas veces lo mancha. Mientras que la cristalmina, en este caso, no tiene ningún perjuicio. Así que, yo solo espero que os haya sido un poquito útil. Si así ha sido, estaré encantado. Os mando un abrazo fuerte, que vaya bien la semana. Nos vemos muy pronto amigos. Disfruta la vida, que como siempre digo, corre y mucho.